Amigas y amigos sean bienvenidos aquí a su blog de autos Fat Racing Man Yo soy Franz y el día de hoy vamos a hablar un poco de que es la marca de Stun que llega a México Que nos está ofreciendo cuatro modelos que se ven espectaculares en el apartado de diseño En el apartado tanto interior como exterior de diseño Se ven futuristas, se ven modernos y se ven lujosos De hecho esta marca viene siendo como de algún modo una marca semi premium del mercado chino La marca de lujo de FAO FAO esta marca a muchos mexicanos les puede sonar porque ya hace unos más de 15 años más o menos El grupo de Electra, el grupo de los dueños de Banco Azteca y todo esto Trajo a México unos productos porque quisieron hacer un convenio de tres productos Pero trajeron los vehículos más baratos y económicos de la marca FAO Que querían meterlos al mercado mexicano para las familias con menos ingresos Las personas que no tenían la posibilidad económica de adquirirlo uno De cualquier marca como un Chevrolet, Nissan Ford, Toyota, Honda, etc. Que imagínense si hace más de 15 años no eran tan caros como hoy Estos autos que trajeron chinos eran para gente que ni siquiera podía comprar los autos en esas épocas Los autos más baratos en esas épocas de autos de marcas generalistas Trajeron esos autos de FAO que fueron muy muy famosos por ser unas porquerías Por tener una calidad tosventa horrible Por ser autos que se dañaban luego luego No había refacciones Fue una porquería esa transacción que hicieron realmente grupos salinas con los de FAO Y de realmente duró muy poquito tiempo la comercialización de estos vehículos Y todos, muchos mexicanos quedamos con esa Como que fama de que FAO era una porquería de autos Y no solo FAO sino de ahí se quedó la firma de que cualquier cosa china Iba a ser una porquería y eran feos Por eso cuando empezaron a llegar las primeras marcas chinas a México Si había un miedo y les ha costado un chingo realmente sobresalir La que ha sobresalido es MG porque llegaron con una campaña De tratar de eliminar lo más posible que alguien supiera que son chinos Pero al final del día pues la mayoría pues ya lo Se salió a la luz ¿no? Que eran más chinos que nada Pero ese no es el problema El problema es que poco a poco vamos entendiendo que los autos chinos no son malos Lo están haciendo excelente Nada más que pues toca Toca que se haga su propia fama en el mercado mexicano Y que poco a poco la gente confía en ellos ¿no? Cada vez llegan las marcas Y ahorita es Bestun Bestun es esta marca que realmente ya tiene mucho tiempo en el mercado chino Es de lo mejor que puedes encontrar allá Están llegando realmente con una calidad espectacular En el lenguaje de diseño me ha encantado Tecnologías muy bien Seguridad bien Nada como que uy llega con más que la competencia No pero llega con la suficiente para medirse con la competencia Buenos infoentretenimientos Buena iluminación Tanto interior como exterior Motores bien Motores llegan con dos motorizaciones Esta marca Tanto motor 1.5 turbo Como 2.0 turbo Ambos son cuatro cilindros Están llegando con esas motorizaciones El 1.5 si es común que lo veas Que hasta todas las marcas chinas Si no es que todas tienen motores 1.5 En prácticamente todos los vehículos No tienen otras variantes Algunas meten en dos litros Pero todas tienen motores 1.5 turbo Pero bueno Tenemos 166 caballos 190 libras-pie de torque Para los 1.5 Creo que están bien Se miden bien contra Variantes que podemos encontrar en Volkswagen Por ejemplo Pero incluso Se miden bien contra Motorizaciones de Coreanos Que nos ofrecen Motorizaciones turbo Porque ahorita Muchos de los japoneses Todavía no están metiendo Motores turbo En todos sus segmentos Sino como que Llegan los turbos Pero en ciertos tipos de autos Nada más No en todos Todavía se mantienen mucho Naturalmente aspirado Honda por ejemplo Si tiene ya puro turbo Bueno A partir del Civic En el City no En el City todavía tenemos Motor naturalmente aspirado Pero bueno Y tenemos el 2 litros turbo De 221 caballos Y 250 libras-pie de torque Que creo que está bastante bien Y aparte es de doble embrague Doble cloche Así que Creo que en este tema Bien Bien por estos vehículos Que no llegan con las tradicionales Cajas CBT Lo están haciendo bien Y Me da confianza esta marca No por todo lo que ya dije Que está bien Sino porque esta marca Tiene Carrera Tiene ya carrera Trabajando Tanto con Mazda Como con Toyota Mucho tiempo Les estuvieron ensamblando Vehículos a ellos Por muchos años Así que Creo que tienen experiencia En hacer buenos ensambles Realmente de buenos productos Y pues nada Toca Pues Ver quienes son los primeros Valientes en comprar Estos vehículos Como dije Las marcas chinas Les cuesta mucho despegar La única como dije Que ha despegado Medio bien Ha sido MG Pero porque llegaron Con una campaña enorme Otra marca Que nos está haciendo Una campaña Y creo que es Chiray O Cherry Pero fuera de ahí Casi todas las marcas No están haciendo Campañas tan grandes No están invirtiendo Tanto dinero Y pues nada Están despegando Muy lento Les gustan los autos No les gustan Ya habían escuchado Esta marca Porque recordando Que muchas marcas chinas Ya habían llegado A países de Sudamérica Y Centroamérica Muchos años antes De que llegaran a México Porque en los países Como son países Que tienen menos presupuesto Las marcas chinas Llegan un poquito Más barato Que marcas normales Que las demás marcas No quiere decir Que sean baratos Sí, están muy caros Porque ahorita Todo está carísimo Pero sí un poquito Unos cuantos pesos Debajo de la mayoría De marcas japonesas Alemanas O americanas Que ya conocíamos O coreanas Pero bueno Los de los comentarios Que opinan al respecto Se lo comprarían Se lo comprarían Me dice Me hizo algo curioso Ahí que El V70 Llegan con un auto Muy grande Normalmente Esos autos Ya casi van desapareciendo Del mercado Mazda Fue el último En desaparecer Uno de estos vehículos El Mazda 6 Que está espectacular Y ya no vendieron tanto Dijeron Adiós Adiós Hay un rumor De que va a llegar Una nueva generación De Mazda 6 No lo sabemos aún Pero según yo Ya no Ahorita marcas Me dijo Que tienen ese tamaño De autos Solo es Toyota Y Honda Bueno Y Nissan Nissan Tenemos el El Altima Honda Accord Y Toyota Camry Son las marcas Que también mantienen Autos de esos tamaños De sedanes Medianos Y pues después de ahí Ya son marcas Las marcas de lujo Las marcas premium Las que nos ofrecen Productos así de grandes Pero marcas generalistas Ya desaparecieron Este tipo de productos Y pues nada Tocará a ver Quién se anima A comprar estos autos Y pues nada Los leo en los comentarios Nos vemos en otro video más Suscribanse Comparten Activen la campanita Para que cada semana Les llegue notificación De que hay video nuevo Y nos veamos por ahí Yo soy Franz Pásenla excelente Gracias por ver el video Gracias por ver el video